Yo soy mi gente que me siguen a través de lavaina.net y de Facebook. Seguimos haciendo unos pequeños reportajes para que la gente siga informado de cómo sigue el clima, qué está pasando, qué está sucediendo aquí en la ciudad de Denver y Connecticut. Como ya ustedes pueden ver a mis espaldas, ya no soportamos más la nieve, los vehículos de remoción de nieve trabajando a dos manos, el clima pésimo, la temperatura baja, ¿qué podemos esperar? Bueno, se espera más nieve el día entero, se espera más nieve esta noche, se espera más nieve mañana, no sé dónde la vamos a poner porque ya aquí tenemos demasiada. Si alguna gente que me esté viendo en la vaina o en Facebook quiere nieve, que me tire a mi correo, que le vamos a mandar tres sacos de nieve. Seguimos reportando para la gente de lavaina.net.